México es un país reconocido mundialmente por su comida tanto que desde 2010 es considerada patrimonio de la humanidad pero tampoco es un secreto que los mexicanos modifiquemos los platillos extranjeros desde la pizza con piña hasta el sushi de carne asada tal es el caso de este hombre que se encontraba en un restaurante de sushi y sorprendió a todos cuando de la nada sacó un paquete de tortillas y le pidió al chef que se las calentara obviamente las risas por parte de sus amigos no se hicieron esperar